El 1 de enero de 1925, Edwin Hubble, en honor al cual se nombró el telescopio Hubble, anunció su descubrimiento de que había galaxias más allá de la Vía Láctea ante la American Astronomical Society. Concretamente descubrió que la nebulosa de Andrómeda era, en verdad, la galaxia de Andrómeda, situada a más de un millón de años luz de la Tierra, mucho más allá de los límites de nuestra propia galaxia. Esto lo consiguió observando cefeidas variables, un tipo de estrella que Henrietta Leavitt había estudiado en detalle años antes. Pero eso no es todo, porque el 1 de enero de 1801, Giuseppe Piazzi descubrió el planeta enano Ceres. Él primero pensó que podía ser un cometa, porque se movía con respecto a las estrellas del fondo, aunque más tarde la comunidad astronómica lo aceptó como planeta, hasta que fue reclasificado como asteroide unas décadas después. Así permaneció como el más grande y esférico de los asteroides del cinturón de asteroides, hasta que en 2006 fue reclasificado como planeta enano, junto a Plutón y otros cuerpos similares. El 2 de enero de 1959, la misión Luna 1 de la Agencia Estacial Roscosmos fue la primera en pasar cerca de la Luna y alcanzar una órbita alrededor del Sol. El objetivo real de la misión era estampar la sonda contra la superficie de nuestro satélite, pero por problemas técnicos los cohetes se activaron más tiempo del necesario, y la sonda acabó pasando de largo. Recibió el sobrenombre de Planeta Artificial 1, porque fue el primer objeto humano en órbita alrededor del Sol, como si de un nuevo planeta o asteroides se tratara. Además de eso, el 2 de enero de 2004, la misión Stardust de la NASA sobrevoló el Cometa Wild 2, recolectando muestras de su cola, que dos años después aterrizarían en la Tierra. Esta misión fue la primera que consiguió recolectar partículas de un cuerpo en órbita alrededor del Sol, aparte de la Luna, y sentaría las bases de otras más ambiciosas, como las Hayabusa 1 y 2 japonesas, las Iris Rex de la NASA, o el retorno de las muestras que el rover Perseverance está recolectando ahora mismo en Marte. El 3 de enero de 2019, la misión Chang'e 4 de la Agencia Espacial China alunizó por primera vez en la historia de la humanidad en la cara oculta de la Luna. Nuestro satélite nos muestra siempre la misma cara, por lo que el otro lado, el que no nos muestra, resulta mucho más difícil de alcanzar, porque las comunicaciones directas son imposibles. Lo que hizo China fue mandar previamente una sonda a dar vueltas alrededor del segundo punto de Lagrange del sistema Tierra-Luna, en una órbita similar a la del telescopio James Webb, pero para la Luna. Esa sonda sería la intermediaria entre la Tierra y la nave que llevó a cabo el anunizaje. Esta misión aterrizó en un cráter de la cuenta Eitken, que alcanza casi 13 kilómetros de profundidad, con la esperanza de poder obtener material del interior de la Luna, que quedara expuesto cuando se formó el cráter. Por si esto no fuera suficiente, el 3 de enero de 2009 se creó el primer bloque de la cadena que da respaldo a la criptomoneda Bitcoin, basada en blockchains. El 4 de enero de este año y de muchos otros años, el planeta Tierra alcanza el perihelio, el punto más próximo al Sol de su órbita. La Tierra y el resto de planetas no tienen órbitas perfectamente circulares en las que siempre estén a la misma distancia del Sol, sino que describen órbitas elípticas, como descubrió Johannes Kepler hace 4 siglos. La órbita de la Tierra tiene una excentricidad muy baja, por lo que, aunque sea elíptica, es casi casi circular. En su perihelio, la Tierra está a poco más de 147 millones de kilómetros del Sol, mientras que en su afelio, en el punto más alejado de su órbita, apenas pasa los 152 millones de kilómetros de distancia. Para Marte, esa diferencia es de 43 millones de kilómetros, y Plutón se sitúa casi al doble de distancia en el afelio que en el perihelio. La distancia de la Tierra al Sol no es lo que provoca las estaciones del año, y aunque estemos en el punto más cercano de la órbita, en el hemisferio norte sigue siendo invierno y sigue haciendo frío. El 5 de enero de 2005 se descubrió el planeta enano Eris, el responsable directo de desbancar a Plutón como noveno planeta. Un equipo liderado por Mike Brown del Observatorio Palomar, en California, llevaba varios años observando de forma sistemática el cielo en busca de grandes objetos en órbita alrededor del Sol situados más allá de Neptuno. A principios de 2005 descubrieron que observaciones realizadas en 2003 habían captado el lento movimiento de un objeto de tamaño similar a Plutón en la región exterior del Sistema Solar. Por el tiempo, se observó que este objeto transneptuniano era probablemente más pequeño que Plutón, pero más masivo. Esto significaba que debía ser considerado como el décimo planeta del Sistema Solar, porque si no lo hacíamos, significaría que estábamos eligiendo a Plutón de manera arbitraria como límite inferior de lo que podía ser un planeta. Este no sería un criterio muy científico, por lo que se decidió una solución intermedia, reclasificando estos objetos y otros como los recién descubiertos Makemake o Jaumea y el ya conocido Ceres, otorgándoles una nueva categoría, la de planeta enano. El 6 de enero de 1912, Alfred Wegener propuso que los continentes se movían. Esto a día de hoy lo tenemos clarísimo y es algo que hasta un niño de primaria sabe, pero en aquel momento no estaba tan claro. Tiene sentido, porque estos movimientos ocurren a un ritmo tan increíblemente lento que resultan difíciles de medir a escalas temporales cómodas para un humano. Lo que proponía Wegener era que hace muchos millones de años los principales continentes de la Tierra habían formado un único supercontinente, al que llamó Pangea, y que desde entonces se habían ido separando hasta su configuración actual. Ya desde finales del siglo XVI, pensadores como Ortelius habían comentado que las formas de África y Sudamérica parecían coincidir. Wegener aportó muchas pruebas de que los continentes habían estado unidos, como fósiles de especies similares, en lugares muy lejanos, pero no supo aportar un mecanismo, una explicación de por qué se movían. Este mecanismo vino de la mano de la tectónica de placas, que es la teoría que utilizamos hoy en día para explicar cómo evolucionan los continentes. El 7 de enero de 1610, Galileo Galilei descubrió que Júpiter tenía lunas. Bueno, el 7 de enero fue la primera vez que las mencionó en una carta, aunque probablemente ya las había observado unos días antes y al principio él las escribió como estrellas tenues que estaban situadas tras Júpiter en el firmamento, además de que sólo pudo observar tres de ellas. Por el paso de los días vio cómo estas supuestas estrellas acompañaban a Júpiter en su movimiento y vio que eran cuatro. Sin embargo, el nombre de estas lunas no se lo debemos a Galileo, pues él decidió darles el nombre de los cuatro hermanos Medici, Cosimo, Francesco, Carlo y Lorenzo. El nombre actual se lo debemos a Simon Marius, un astrónomo alemán que observó estas lunas poco después que Galileo y que, a sugerencia de Johannes Kepler, les dio el nombre de cuatro amantes del dios Zeus. Así, estas lunas acabarían llamándose Io, Europa, Ganímedes y Cali. Todas ellas son más grandes que cualquier planeta enano y Ganímedes es incluso más grande que Mercurio. El 8 de enero de 1942 nació Stephen Hawking, célebre físico teórico y una de las mentes más brillantes del siglo XX. Hawking nació en Oxford, en Inglaterra, en cuya universidad se graduó en física en el 62, para más tarde doctorarse en matemática aplicada y física teórica en la Universidad de Cambridge en el 66. Hawking hizo un trabajo importantísimo en muchos temas de relatividad general y cosmología, siendo especialmente importantes sus resultados en el estudio de los agujeros negros. Entre sus descubrimientos más populares está el de la radiación de Hawking. Esta radiación sería emitida justo en las afueras del horizonte de sucesos del agujero negro, gracias al efecto de la mecánica cuántica relativista. Y esta radiación sería la responsable de la eventual evaporación de cualquier agujero negro. A los 21 años, al poco de empezar sus estudios de doctorado, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que iría paralizando su cuerpo a lo largo de las décadas. Murió en marzo de 2018, dejándonos un legado científico y humano indegable. El 9 de enero de 1992 se denunció la detección de dos planetas alrededor de un púlsar situado a unos 2.300 años luz de distancia. Estos fueron los dos primeros de los más de 5.300 exoplanetas conocidos en la actualidad. Su existencia era de esperar. Sabemos desde hace siglos que el resto de estrellas de la Vía Láctea son similares al Sol. Unas más grandes o más pequeñas, más viejas o más jóvenes. Cabía esperar que a su alrededor orbitaran planetas, asteroides y cometas como los que encontramos en el Sistema Solar. Sin embargo, estos mundos son tan minúsculos en comparación con las estrellas que acompañan que hubo que esperar a la tecnología capaz de percibirlos para confirmar su existencia. Se han descubierto planetas decenas de veces más masivos que Júpiter y otros que apenas tienen una masa el doble que la de la Luna. Planetas que orbitan a sus estrellas en menos de una hora y otros que tardan miles de años. La búsqueda, por supuesto, sí. Y ahora estamos a la espera de encontrar uno con signos inequívocos de vida. El 10 de enero de 1938 nació Donald Kenwood, informático y matemático famoso por haber creado el sistema de tipografía TEX, popularizado principalmente a través del procesador de textos LATEX. Básicamente, lo que hizo este señor es idear una forma elegante y relativamente simple de escribir cualquier fórmula matemática utilizando un ordenador. Y además, lo hizo gratis y open source. ¡Yuhuu! Es por estos motivos que su sistema TEX es el sistema por defecto utilizado a la hora de escribir artículos científicos en matemáticas, física, ingeniería, informática, estadística y muchos otros campos. Es el responsable de que la mayoría de artículos tengan una estética de este tipo con fórmulas matemáticas que se ven así. Y dirás, uy, pero esa fórmula se ve bastante normalita. Ajá, eso es, porque te has acostumbrado a ver fórmulas escritas con text. Este sistema fue diseñado con dos objetivos en mente, que cualquiera pudiera diseñar un documento con estilo fácilmente y que se consiguieran los mismos resultados en cualquier ordenador. Dado su increíble éxito, es evidente que lo consiguió. El 11 de enero de 1922 se usó insulina por primera vez para tratar la diabetes en un paciente de 14 años que estaba muriendo en un hospital de Toronto. Los síntomas de la diabetes fueron descritos hace 3.500 años en un manuscrito egipcio que describía probablemente la diabetes de tipo 1, que es la más grave pero la menos común. En este caso, el sistema inmunitario destruye las células del páncreas encargadas de crear insulina, que es una hormona que permite absorber la glucosa en sangre para usarla como fuente de energía. Antes de 1922, los afectados por este tipo de diabetes no sobrevivían más de 1 o 2 años. En la diabetes de tipo 2, mucho más común, el cuerpo no produce suficiente insulina. Se suele tratar con una dieta equilibrada y actividad física, aunque a veces es necesaria una dosis extra de insulina, que se produce principalmente utilizando organismos modificados genéticamente. En la actualidad no existe cura para la diabetes, pero la investigación está reduciendo considerablemente las probabilidades de muerte de quienes la padecen y está mejorando su calidad de vida. El 12 de enero de 1967 se crionizó por primera vez a alguien con el objetivo de descongelarle cuando la medicina hubiera avanzado lo suficiente como para reparar su cuerpo. Esta persona fue James Bedford, un profesor de psicología estadounidense, recordado más por ser la primera persona en ser crionizada que por sus aportes a la psicología. Bedford se dio de baja de la vida a los 73 años de una parada cardiorrespiratoria y fue crionizado apenas dos horas después. Quienes defienden la criogenización argumentan que mientras no se ha dañado, el cerebro retendrá las memorias y la personalidad del individuo en su estructura. La neurociencia actual no lo ve tan claro y de hecho se considera a la criónica como una pseudociencia. Una pseudociencia de pijos porque el precio por congelar y preservar un cuerpo humano empieza en torno a los 30.000 dólares. Según un estudio del New York Times, la mayoría de personas crionizadas son hombres blancos no religiosos, lo cual no me sorprende sinceramente porque de este tipo de tonterías solo somos capaces nosotros. El 13 de enero de 1864 nació Wilhelm Dien, un físico alemán que estudió uno de los problemas que acabarían dando lugar al nacimiento de la física cuántica. Él concretamente estudió el espectro de radiación del cuerpo negro, es decir, la luz que emite cualquier cuerpo por estar a una determinada temperatura y el motivo por el que las estrellas menos masivas brillan con un tono rojizo y las más grandes con tonos azulados. Dien dedujo de forma empírica una ley para esta emisión donde relacionaba la temperatura del objeto con la longitud de onda de la luz que emitía. Esta fórmula empírica fue mejorada por Max Planck con argumentos teóricos y a día de hoy solo se conoce como la ley de Planck pero sí conservamos la ley de desplazamiento de Dien que relaciona la longitud de onda más emitida para una cierta temperatura de forma que si la temperatura por ejemplo se hace el doble la longitud de onda se hace la mitad. Por todo esto y en reconocimiento a su carrera científica recibió el premio Nobel de física en 1911. El 14 de enero de 1978 falleció Kurt Friedrich Gödel un matemático austrohúngaro conocido por sus teoremas de incompletitud. A este señor se le compara con Aristóteles como uno de los estudiosos de la lógica más grandes de la historia. Sus teoremas de incompletitud nos dicen que somos incapaces de saber si las matemáticas son correctas. Si tenemos una disciplina matemática basada en unos axiomas a partir de los cuales se construye todo lo demás queremos que no sea redundante es decir que no haya información que sobre queremos que sea consistente de forma que no haya afirmaciones que se contradigan entre sí y queremos que sea completa de forma que todo lo que afirma dicha disciplina pueda ser comprobado o refutado si es incorrecto. El señor Gödel demostró que si tenemos un conjunto de axiomas que no tiene contradicciones entonces no podemos demostrar que sea completo. Esto sacudió por completo las matemáticas aunque no significa que las matemáticas estén mal. Aunque cierto conjunto de axiomas no puedan demostrar algo tal vez otro conjunto sí pueda. El 15 de enero de 2022 explotó el volcán Hunga Tonga Hunga Haapai en el archipelago de Tonga en el océano pacífico provocando la mayor explosión jamás registrada por equipamiento moderno. La explosión causó tsunamis que llegaron a sentirse en Japón Estados Unidos y Chile. En Tonga las olas alcanzaron 20 metros de altura. Esta fue la erupción más grande desde la del monte Pinatubo en el 91 desplazando más de 10 kilómetros cúbicos de roca además de ser la explosión más energética desde la erupción del Krakatoa en 1883. Según la NASA esta explosión fue cientos de veces más potente que la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima y de hecho su onda de choque dio la vuelta a todo el planeta. La explosión y la erupción correspondiente lanzaron nubes de gas y ceniza hasta una altura de 58 kilómetros y la explosión fue escuchada a unos 2.000 kilómetros de distancia en Nueva Zelanda. Tras la explosión la isla que se había formado por las sucesivas erupciones prácticamente desapareció del mapa. El 16 de enero de 1969 se acoplaron dos naves tripuladas por primera vez en la historia. No fue tan épico como el acople de Interestelar pero estuvo guay. En este caso se trataba de las naves Soyuz 4 y 5 de la Unión Soviética. Tres cosmonautas subieron a bordo de la Soyuz 5 y se acercaron a la Soyuz 4 donde esperaba un cuarto cosmonauta. Ambas naves se conectaron aunque no como lo hacen en la actualidad sino que simplemente quedaron atadas de forma que Yeliseyev y Kronov tuvieron que utilizar trajes espaciales para pasar de una nave a la otra. Esta misión pretendía probar varios de los sistemas que serían utilizados durante un alunizaje soviético pues pretendían mandar a un solo cosmonauta a la Luna que tras su misión en superficie subiría a órbita y se transferiría al vehículo de retorno utilizando un paseo espacial. Puesto que Estados Unidos consiguió alunizar tan solo 6 meses después de esta misión los soviéticos desistieron y no llegaron a intentarlo pues el altísimo coste de una misión así ya no estaba justificado. El 17 de enero de 1964 George Zweig propuso el modelo Quark junto con Murray Gelman. Cuando en el 32 se descubrió el neutrón se pensó que ya no habría más partículas por descubrir puesto que con protones neutrones y electrones se podía explicar toda la materia conocida. En los 50 empezaron a descubrirse una serie de partículas parecidas a protones y neutrones pero con propiedades ligeramente diferentes. Al principio se pensó que podían ser partículas elementales que no podían dividirse en componentes más simples pero más tarde se vio que no que seguían un patrón como los elementos de la tabla periódica. De la clasificación de las decenas de partículas descubiertas surgió el modelo Quark que proponía que todas ellas y también protones y neutrones estaban formados por tres partículas elementales que acabaron recibiendo el nombre de Quarks aunque Zweig propuso el nombre de ases como los ases de la baraja. Este modelo consideró la existencia de tres Quarks los ahora conocidos como Quarks Up, Down y Strange aunque con los años descubrimos que eran seis. El 18 de enero de 1977 se descubrió la bacteria causante de la legionela. Esta enfermedad surgió de repente en un brote cuyo epicentro fue una convención de la legión americana una asociación de veteranos de guerra en Estados Unidos y de hecho de ahí recibe su nombre. La convención tuvo lugar el verano anterior al descubrimiento en una celebración por el bicentenario del país. Más de 30 personas murieron y las investigaciones posteriores de esta misteriosa nueva enfermedad culminarían en el descubrimiento de la familia de bacterias que recibió el nombre de legionela. Esta enfermedad no se transmite de persona a persona y el principal foco de infección son los sistemas de agua de edificios grandes, hospitales y cualquier sitio donde se almacene gran cantidad de agua. Unas 13.000 personas al año tan solo en Estados Unidos acaban hospitalizadas por legionela con un 10% de estos falleciendo por la enfermedad. Actualmente no existe vacuna y nuestra mejor defensa contra ella está en la prevención. El 19 de enero de 1851 nació Jacobus Cornelius Kaptein un astrónomo neerlandés que propuso el primer modelo que describía la forma de nuestra galaxia que descubrió la rotación de la Vía Láctea y que estuvo entre los primeros astrónomos en proponer la existencia de la materia oscura. Nació en una familia con 14 hermanos y hermanas y ya desde pequeñito mostró especial capacidad e interés por las matemáticas y la física. Todos sus descubrimientos más importantes pueden relacionarse con una misma cosa con sus estudios de la velocidad de las estrellas cercanas al Sol. Con ese estudio fue capaz de estimar la distancia a las estrellas conocidas en función de su magnitud. Fue capaz de ver que éstas parecían moverse en dos direcciones principales como ocurriría si la galaxia estuviera rotando y fue capaz de ver que las estrellas se movían demasiado rápido como para permanecer todas unidas al grueso de la galaxia proponiendo que debía haber cierta materia que éramos incapaces de ver que debía retener a las estrellas en su sitio. El 20 de enero de 1775 nació André Magui Ampeg físico y matemático francés y uno de los padres del electromagnetismo. Él estudió por ejemplo cómo dos cables por los que circula corriente eléctrica se atraen o repelen en función del sentido en el que circulen dichas corrientes. Esto se debe a los campos magnéticos generados por las corrientes en circulación que son capaces de ejercer una fuerza que describiría Lorenz más adelante sobre las cargas del otro cable. A Ampeg le debemos la ley de Ampeg que acabaría siendo la base de la cuarta ecuación de las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo cuatro leyes que forman la base de toda esta importantísima teoría. Además avanzó considerablemente en las herramientas y los métodos para expresar leyes que describieran los fenómenos observados y predijeran nuevos fenómenos. En su honor la unidad utilizada en el sistema internacional para medir la corriente eléctrica es el amperio. El 21 de enero de 1976 tuvo su primer vuelo comercial el Concorde el primer avión supersónico en volar comercialmente y el que más duró en activo. Estos aviones diseñados conjuntamente por Francia y Reino Unido permitían hacer vuelos entre Europa y Estados Unidos en unas tres horas y media tardando menos de la mitad que los aviones en activo actuales. Tras 27 años recorriendo esta ruta y cientos de vuelos Air France y British Airways anunciaron que retirarían al Concorde de sus flotas. Entre la bajada de pasajeros por el único accidente mortal del Concorde en julio del año 2000 el miedo a volar tras el atentado de las Torres Gemelas y que se podía sacar más rentabilidad con vuelos subsónicos el Concorde fue retirado. Debido a su diseño en el interior de la cabina no había el espacio que hay en aviones actuales por lo que el único lujo que podía ofrecer a sus pasajeros era la velocidad por lo que los miles de euros o lo equivalente en libras y francos que costaba cada pasaje no valía la pena. El 22 de enero de 1908 nació Lev Davidovich Landau un señor que no te sonará si no has estudiado física y que te habrá salvado la vida si sí has estudiado física. Landau fue un físico soviético importantísimo e hizo contribuciones clave en los fundamentos cuánticos que explican el diamagnetismo la superfluidez o la superconductividad así como en los cambios de fase de segundo orden es decir los cambios de fase continuos. Además de estudiar problemas en la física de plasmas en la electrodinámica cuántica o en la descripción matemática de la naturaleza de los neutrinos. Landau ganó el premio Nobel de física de 1962 por su descripción matemática de la superfluidez que describe y explica las propiedades del helio líquido a temperaturas cercanas al cero absoluto pero si le debes la vida será por su curso de física teórica una serie de libros escritos en gran parte por Landau que si has estudiado física habrás utilizado sí o sí porque tratan muchos de los temas que se ven en la carrera. El 23 de enero de 1907 nació Hideki Yukawa físico teórico de partículas japonés y ganador del premio Nobel de física de 1949 por predecir la existencia del pión. Yukawa se especializó en física de partículas concretamente en el estudio de la interacción que mantiene unidos a los protones y neutrones en un núcleo atómico lo que ahora conocemos como la interacción fuerte estudiada por la cromodinámica cuántica. Yukawa propuso que debía existir una partícula con una masa intermedia entre la de un protón y un electrón que funcionaría como mediadora de la interacción que mantenía unido a un núcleo atómico. A esa partícula la llamó mesón. Unos años después se descubrió el pión que enseguida se identificó como la partícula predicha por Yukawa. Eligió llamarles piones y darles el símbolo pi porque este se parece a este kanji que significa mediación o mediar precisamente lo que hacían los piones en un núcleo atómico mediar la interacción fuerte es decir permitir que protones y neutrones se comunicaran entre sí. El 24 de enero de 1986 la sonda Voyager 2 sobrevoló Urano. Aquella fue la primera y la única vez que una sonda visitó el planeta y de hecho la mayor parte de lo que sabemos de Urano fue gracias a la visita de la Voyager 2. Esta sonda visitó los planetas gigantes del sistema solar durante los 80 y también es la única sonda en haber visitado Neptuno. Desde entonces sigue alejándose del Sol estando ahora algo más de 132 veces la distancia entre la Tierra y el Sol o unos 12.300 millones de kilómetros de la Tierra y unos 15 kilómetros más lejos cada segundo que pasa. En su visita a Urano la Voyager 2 aprovechó para descubrir dos anillos y 11 lunas que no conocíamos y para observar las que sí conocíamos descubriendo entre otras cosas el escarpado paisaje de la pequeña luna Miranda que tiene menos de 500 kilómetros de diámetro y unos acantilados de hasta 20 kilómetros de altura. El 25 de enero de 1736 nació Josef Louis Lagrange matemático astrónomo y físico de origen italiano no tenía yo ni idea de esto más tarde naturalizado francés. Este señor entre otras cosas cogió la mecánica de la época celeste y cotidiana que venía principalmente de Newton y dedujo todos sus resultados a partir de principios más fundamentales. A partir de una función que ahora conocemos como el Lagrangiano demostró que se podía conocer toda la información necesaria sobre un sistema. Ese concepto del Lagrangiano se extendió un par de siglos después a la física de partículas y a día de hoy el Lagrangiano de una interacción fundamental es básicamente la función que nos dice cómo funciona esa interacción a qué partículas afecta cómo interaccionan exactamente las partículas entre sí y de qué forma lo hacen. Además estudió el problema de los tres cuerpos el cual a día de hoy sigue sin tener una solución general y de ese estudio dedujo la existencia de lo que hoy llamamos puntos de Lagrangian muy útiles para aparcar satélites en ellos capaces de hacer fotazas como esta. El 26 de enero de 1932 Ernest Lorenz pidió la patente para su ciclotrón. Este fue el primer acelerador de partículas circular del mundo el cual consigue acelerar las partículas cargadas con un intenso campo eléctrico que alterna rápidamente y las mantiene dentro del cilindro del ciclotrón gracias a un campo magnético. Este invento fue tan importante para la física de partículas que Lorenz recibió el premio Nobel de física de 1939 por inventar el ciclotrón. Aunque en la década de los 50 los ciclotrones fueron sustituidos por el más energético sincrotrón a día de hoy aún se siguen utilizando para producir aces de partículas para investigación básica o en medicina nuclear. De hecho se calcula que hay unos 1500 ciclotrones en hospitales de todo el mundo. El primer ciclotrón creado por Lorenz tenía unos 22 centímetros de diámetro como una pelota de fútbol más o menos pero se han llegado a construir ciclotrones de varios metros de tamaño. El 27 de enero de 1967 murieron los tres astronautas elegidos para la misión Apolo 1 de la NASA por un fuego en la cabina del módulo de comando durante uno de los ensayos previos al lanzamiento. Esta iba a ser la primera misión del programa Apolo el que dos años y medio más tarde llevaría a los primeros astronautas a la superficie de la luna pero debido al accidente nunca llegó a volar. De hecho aunque las pruebas sin tripulación del cohete Saturn V y del módulo lunar continuaron tuvieron que pasar 21 meses hasta la siguiente misión tripulada de este programa la misión Apolo 7. Al parecer el origen del fuego fue eléctrico y se extendió tan rápidamente por la presencia de nylon inflamable entre los materiales del módulo de comando y especialmente por la atmósfera de oxígeno puro que llenaba el módulo. Como el cohete no llevaba combustible no se consideró que pudiera haber peligro en este ensayo y no estaban especialmente preparados para remediar un accidente así. Por suerte aprendieron de los errores. El 28 de enero de 1986 el transbordador Challenger saltó por los aires tan solo 73 segundos después de haber despegado desintegrándose a 14 kilómetros de altura sobre el océano Atlántico y acabando con ello con la vida de sus siete tripulantes. Este fue el primero de dos accidentes que sufriría el transbordador espacial durante sus 135 misiones a lo largo de más de 30 años. Al parecer unas juntas de goma habían quedado en mal estado por las bajas temperaturas de la noche anterior al despegue y no pudieron aguantar la presión del interior del tanque externo de combustible. El desastre fue especialmente trágico porque entre sus tripulantes incluía una profesora de ciencias sociales de un instituto de New Hampshire que iba a ser la primera participante del programa de la NASA de profesores en el espacio. Tras el accidente este programa se canceló completamente y de hecho no volvió a volar un transbordador espacial hasta más de dos años y medio más tarde. El 29 de enero de 1697 Newton resolvió dos problemas matemáticos que había propuesto Johann Bernoulli a los matemáticos de Europa siete meses atrás en una noche. Al parecer Johann Bernoulli propuso en junio de 1696 dos problemas matemáticos en una publicación escrita. Uno de ellos era hallar la curva brachistógrona o la curva de descenso más rápido para dos puntos cualesquiera que no formen la vertical. Bernoulli dio seis meses a los matemáticos de Europa para que resolvieran sus problemas. Nadie lo consiguió pero Bernoulli recibió una carta de Leibniz pidiendo que se extendiera el plazo y comentando que a los científicos de algunos países no les había llegado su reto. Bernoulli amplió el plazo y mandó copias a algunos matemáticos entre ellos Newton el cual al parecer el día que los recibió se quedó hasta las cuatro de la mañana trabajando en ellos. Al día siguiente mandó su solución correcta de forma anónima aunque Bernoulli supo quién era pues reconoció al León por sus garras según dijo. El 30 de enero de 1991 falleció John Bardeen el inventor del transistor y la única persona en ganar el Nobel de física dos veces. El primer Nobel fue en el 56 compartido con Shockley y Brattain precisamente por esta invención. La importancia de los transistores no se puede exagerar estos son básicamente la parte física de los ceros y unos que codifican toda la información que pasa por tu teléfono u ordenador. Su invención revolucionó la industria electrónica haciendo posible el desarrollo de los dispositivos electrónicos modernos marcando además el comienzo de la era de la información. El segundo Nobel lo recibió en el 72 compartido con Cooper y Schrieffer por su teoría sobre la superconductividad la primera que conseguía explicar este fenómeno desde que fue descubierto en 1911. Al parecer el rey de Suecia riñó a Bardeen cuando le entregó su primer Nobel porque sólo llevó a la ceremonia a uno de sus hijos y Bardeen respondió que cuando ganara el próximo Nobel llevaría a todos sus hijos y 16 años después cumplió su promesa. El 31 de enero de 1961 el primer gran simio llegó al espacio exterior. Fue concretamente un chimpancé de tres años y medio llamado Ham que fue elegido entre media docena de chimpancés que entrenaron durante unas tres semanas en simuladores. Durante la misión Ham llegó a una altura máxima de 253 kilómetros y 17 minutos después de despegar ya había aterrizado a salvo en el Atlántico. Este por supuesto no fue el primer animal en llegar al espacio pues los primeros animales fueron moscas de la fruta lanzadas por Estados Unidos en el 47. Más tarde se lanzarían varios macacos que no sobrevivirían a la misión. Los primeros vertebrados lanzados y recuperados con vida fueron dos perritos soviéticos Tsigan y Desik aunque la primera en completar una órbita fue la perrita laica. Desde entonces se lanzaron más monos y primates perros, gatos, tortugas ratas y ratones conejos, peces, ranas arañas y muchos insectos. También se lanzaron huevos de codorniz que eclosionaron a bordo de la estación espacial Mir. ¡Gracias!